Vaya como no me pongas un strike Ay Carly, a vuelta En forma de fichas Ojalá La serie creada en el año 2007 por Don Schneider Ha regresado a casi 10 años desde finalización original En un movimiento de marketing para complacer algo que nadie pidió Pero bueno, finalmente ha salido emitida por Paramount Plus La plataforma que no han contratado ni en la casa de los dueños Lo que le da una libertad extraña al producto de desarrollar su guión y dirigirse a otras audiencias A ver, mirando a Crossgroup y el resto del cast ya son personas mayores Lo que hace que quienes vimos a I Carly ya seamos adultos igual Yo que la veía cuando era niño me acercó con fuerza a los 20 años de edad Así que sería lógico hacer otra temporada para la misma audiencia Por lo que el movimiento de Ardena no direccionar a serie tiene todo el sentido del mundo Si es que esto era necesario en primer lugar Con esa pequeña aclaración sobre la mesa Y luego que finalmente pudimos ver toda la primera temporada Quería preguntarnos si esta extraña nueva temporada que pasa De la sitcom adolescente que tuvimos a principios de la década pasada A una serie que parece una combinación entre Modern Family, The Big Bang Theory Y el humor de la traté de Nick Realmente merecía regresar para darnos nuevos episodios con la mitad del cast original Y con la mitad de la gracia también Bienvenidos Si ahora el Sim se arriesga en los 90 a reotorgar unas nuevas aventuras Con tono adulto de los personajes de la infancia Vaya que como ahora se manda con fuerza a mostrarnos nuevos episodios de una comedia icónica A ver El pecado del reboot a continuación o como le llaman ahora Regreso No es cosa que inventó Nickelodeon De hecho Este año tuvimos también la extraña reunión de Friends Donde Chandler, Phoebe, Rose, Monica, Rach y Lee Yogi Vuelven luego de haber pasado 17 años en la ciudad Botox Y en el caso de sitcoms adolescentes Hace unos años vimos el reboot de Stan Raven Pero fuera de toda la promoción bajo el tema de la nostalgia Y que los viejos y queridos personajes regresan Todo es una estrategia de marketing Eso no me lo esperaba ¿Por qué iCarly? Y me lo pregunto en serio Hace unos años se rumoraba con fuerza el regreso de Drake y Josh Cosa a la que tampoco le encontraba sentido por aquel entonces Pero bueno Yo le pregunto por qué el vio específicamente a iCarly Y no otra de las queridas sitcoms de Nick Y la verdad es que no hay una respuesta más que el... Amor por el arte cinematográfico Luego de quejarnos un poquito del espectro que reveló que soy Carly Que ojo, vaya como está para hacer dinero Y si la gente lo consume está bien Nada más que el valor de este producto es algo reducido Viendo que era más bien algo necesario Ya podemos entrar a hablar del contenido de esta nueva temporada Hasta hace 3 días yo suponía que era una serie que iba a tener la misma esencia que la original Pero cuando se anunció que sería una edición para adultos me quedé con muchas dudas Dudas que hoy han sido resueltas Como he mencionado antes El público de esta serie ahora es mayor Igual que sus actores Hace mucho sentido que su enfoque sea un público mayor Tratando temas para mayores Cosa que de hecho hace mucho sentido Freddy atraviesa su vida como padre soltero luego de dos divorcios I Carly atraviesa la etapa luego de terminar con su novia Spencer atraviesa su vida de éxito como artista Y esto evidentemente hace que la serie tome otro tono Aunque a mí me parece más bien valiente conseguir darle otro enfoque Que disfrute el mismo público que creció con esta serie Y no veo un chico de esta generación con mucho interés por ver el reboot de una sitcom dos milera Así que es un movimiento que adapta bastante bien a la serie de las nuevas necesidades de sus espectadores Y es que no los desecha como hacen otros reboots Sino que intenta atraerlos de vuelta ahora que están en otra etapa de su vida Pero si hay un contraste negativo es la ausencia de ese personaje que todos tenemos presente Y que la misma serie no olvida Lo cual me parece acertado Quiero decir Carly creció con Sam como para que de un día a otro lo olvide Pero si se siente el vacío de ella y otros personajes icónicos de la versión original Intenta rellenar con otros personajes Que muy icónicos no creo que terminen siendo Peor cuando la serie intenta ser lo que era Si tengo una inconformidad con esto es que la nueva temporada es más de lo mismo Todo muy arriesgado con cambios frescos de guión y enfoque y demás Pero al final de cuentas es más de lo mismo Con el mismo humor para chicas de 12 años pero con temas para los mayores Pues no sale de la zona de confort de los gobshells Donde Carly a sus 30 años en un intento de streamer por revivir las viejas épocas Donde Carly casi a los 30 años hace un intento de streamer por revivir viejas épocas De una forma que evoca lo que hacen todos los reboots Adecuando su concepto a la actual época Llenándola de referencias, chistes y todo tipo De adecuaciones que históricamente la harían más correcta No voy a sobrepensar esto porque al final de cuentas es una sitcom Igual es un producto que hubiese que entretener y ya Sin ser demasiado profundo Pero es un desacierto que la serie recicle el mismo concepto Pues ya no es lo mismo Es como si el tiempo hubiera conspirado espacialmente Para reunir a la mayoría del cast original Y esos procesos originales para reiniciar el show online Un concepto que en 2007 tenía sentido de vida atractivo Porque el internet de antes era otra cosa Ahora encaja muy poco pensar que iCarly tiene cabida en el mundo actual Pues si pensamos de manera detenida ahora Carly sería otra cosa Como yo que sé, tiktoker Pero bueno, creo que es la primera de las pocas veces que hablaré sobre una sitcom Porque no tiene mucho por extender ICarly es excepcional porque me gustaba de pekera Volver la verdad adulto es... Bien particular Además que trae una nueva versión Así que... En fin, le recomiendo verla para revivir viejas glores de la infancia Aunque eso incluya contratar Promo Plus y... Casi 30 mil pesos Y bien, eso ha sido todo por mi parte Yo soy Julián Nos vemos a la próxima Y no olvides seguirme en Instagram para ver dibujitos feos en Pinterest Para nutrirte de fotografías y wallpapers Y sobre todo recuerda ¡Cómete las verduras! Hasta pronto Gracias a todos por venir Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles Buena suerte y buena salud La puerta idiota Es hora Que te va a patear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!